Dios les bendiga, que bendicien poder saludarlos. Dios, como ya les había contado, estábamos con Andrés, que esta clase vamos a estar con él compartiendo. Entonces, pues vamos a iniciar con una oración, les parece, para que sea también el Señor el que nos ayude y que nosotros podamos trasladar lo que queremos enseñarles hoy y que ustedes también puedan aprender. Entonces, ahí donde están, los invito a que puedan cerrar sus ojos y que le damos al Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos una vez más acá con mis hermanos. Te pedimos que seas tú el que tome el control de este tiempo, de este espacio. Te suplicamos que seas tú el que nos des la sabiduría para poder enseñar de la mejor manera. Te damos gracias, en nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo les bendiga. Yo le estaba comentando a Andrés que acá tenemos a dos grupos que son los que ya habíamos iniciado anteriormente con las clases de violín que hemos estado impartiendo y pues él accedió a poder estar en esta oportunidad con nosotros. Entonces, fíjate Andrés que aquí hay dos grupos, hay un grupo de principiantes y hay un grupo de intermedios. Con los principiantes estamos aprendiendo a agarrar el violín, agarrar el arco, cosas muy básicas, ejercicios de arqueo, aprendiendo a poder afinar el violín, a diferenciar las notas, cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero con ellos y después nos vamos a pasar con los intermedios, que con los intermedios estamos viendo, pues, escalas, aprendiendo a improvisar. Ahí les he estado mandando algunas pistas, cosas para que ellos puedan ir desarrollando esa parte, ¿verdad? Entonces, si querés, pues empezamos. Es algo que vos nos querás recomendar o enseñar para las personas que están empezando. Ellos ya saben, por lo menos, agarrar el arco, agarrar el violín. Y como te he comentado, ahorita estamos haciendo ejercicios de arqueo, más que todo para que ellos empiecen a escuchar también, ¿verdad? Es muy importante aprender a escuchar el sonido del violín, aprender a identificar las notas para que en un futuro no nos cueste afinar de una mejor manera, ¿verdad? Al momento de estar haciendo las escalas. Entonces, el tiempo es para vos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Voy a comenzar con una frase que siempre la uso, que dice que cuando más enseñas, más aprendes. Es una de las partes que a mí me gusta hacer. Yo llevo bastantes años enseñando. No solo violín, sino que guitarra. No sé si para los que no me conocen o los que decían, pues yo me llamo Rafael Andrés Paz. Soy músico productor, arreglista. Actualmente estudiante de ciencia de la comunicación y publicidad y graduado en bachiller en música clásica. Me gradué de una escuela que se llama Victoriano López, aquí en Honduras. Estudié ciencia. Quiero destacar que mi primer instrumento fue la guitarra. Entonces, aquí pueden ver una guitarra aquí al fondo. Mi primer instrumento fue la guitarra. El segundo instrumento fue el violín. Cuando yo entré a la escuela, no había guitarra. Yo quería buscar guitarra. Yo quería guitarra, guitarra. Y lastimosamente no había. Entonces yo dije, un instrumento que se parezca a la guitarra. No sé si ustedes saben que la guitarra es un instrumento melódico, ¿verdad? También armónico. Entonces dije yo, creo que el violín hace muchas melodías. Pero déjenme decirles que el violín no solo se enfoca en hacer melodías. Muchos de nosotros, los violinistas, a veces nos confundimos y pensamos que el violín, la misión importante del violín es la melodía. No. Y el violín puede acompañar también. Porque digamos, estamos en una canción. Estamos yo te busco. Y estamos con la banda, la batería va haciendo su parte, el piano, el bajo, la guitarra. Y digamos que el violín va a estar haciendo la misma melodía cinco minutos. Entonces, es como un poco aburrido, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el concepto de que también el violín es un instrumento de acompañamiento también. Podemos hacer segunda voz. ¿Qué más? A lo largo de los años yo fui aprendiendo muchas cosas. Así como ustedes están aprendiendo. Hay muchos tips que me gustaría dar. Por ejemplo, el primero. Yo sé que a veces uno le cuesta acostumbrarnos con nuestro instrumento. Y a veces decimos, ¡Ay! Cómo me gustaría estar tocando con el violín de Andrés. O sea, con mi violín. Cómo me gustaría estar tocando con el instrumento. O sea, yo estoy seguro que con ese violín sonaría muy profesional. Mucha gente piensa eso. Entonces, no. Sino que, si vienes, te acostumbras a tu instrumento, a estudiar, a dedicar horas, desarrollas tu sonido. Bueno, como es ese dicho que no es la flecha, sino que es el indio. No sé si han escuchado ese dicho. Bueno, yo lo uso mucho porque mucha gente piensa que, ah, no, es que con una buena guitarra o con un buen violín o con un gran sonido, así, voy a tocar mejor. No, puede ser con un violín de, qué sé yo, de 20 dólares. No sé cuál es el violín más barato del mundo. Un violín de 20 dólares y lo puedes hacer sonar bien. Entonces, a veces tendemos a pensar eso, ¿verdad? Segundo tip. Bueno, parecía, siguiendo al mismo. ¿Por qué no es recomendable usar el instrumento de otra persona? Digamos, yo pongo el ejemplo de, digamos, una cuchara, digamos. Estás en una cena, en una cena familiar, y es poco higiénico de que le quites la cuchara a tu primo o a tu hermano. ¿A qué importa que ya haya comida con esa cuchara? Y tú le quitas la cuchara y empiezas a comer, es antihigiénico. Lo mismo con el violín. Pasa de que no todos los violines no son iguales. Cada violín tiene diferentes distancias. Ya sabemos que el violín no tiene trastes, no es como la guitarra que ya nos marca dónde está la nota, no es como el piano, que el piano ya, 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 el do es el do, ¿verdad? Ya está la tecla establecida. Entonces, tenemos que aprender que, que si vamos, si vamos a agarrar el violín de otra persona, es recomendable por lo menos estarlo estudiando, qué sé yo, dos meses antes del, del, del culto o del evento que, que vas a dar. Entonces, yo mejor recomiendo, mejor acostumbrarse a su propio instrumento. Tercer tip. Siempre es bueno tener repuestos, repuestos de todo, ¿verdad? Como, no sé, Isaac, todos los alumnos que estén aquí son, tocan en iglesia, ¿verdad? O están empezando. Sí, fíjate que la mayoría, sí. Ok, bueno, entonces, pasa algo que es muy importante tener repuesto de todo, ya sea cuerdas, arco, un cable, porque para tocar una iglesia no es que, ah, vamos a tocar así por así, sino que necesitamos amplificar el violín, necesitamos usar un cable, entonces, tener repuesto de cables, porque no se imaginan las cosas que a mí me pasaban de todo. Se me ha quebrado el violín, se me ha que, he reventado la puerta, se me arruinan un cable, se, eh, se me quiebra el arco. Yo, yo, ya acabo de comprar tres arcos, ya, ya se me gastaron. No sé si pueden ver ustedes aquí. Este arco es nuevo y ya se me está gastando. Porque, por la forma, porque yo toco muy agresivo, entonces, se me va gastando. Entonces, en un evento, es muy importante tener esos repuestos. Otra cosa también, cuarto tip, es muy importante practicar cuerdas libres. ¿Verdad? Como había, había dicho que es importante estudiar su sonido, el sonido propio de uno. Entonces, lo de las cuerdas libres es un ejercicio muy sencillo. Yo creo que algunos ya lo han escuchado o lo han puesto en práctica. El estudio de cuerdas libres es esto. No sé si se escuchó bien. Sí, sí, sí. El estudio, ok, muy bien, qué bueno. El estudio de cuerdas libres trabaja muchas cosas. ¿Verdad? Volumen. Aprendemos a usar el mismo volumen en todo arco. Hay muchas personas que comienzan y le hacen... Es como que comienza fuerte y se va desgastando el sonido. ¿Por qué? Porque todo el peso está acá. Entonces, hay que tratar de igualar eso. ¿Cómo mejoramos eso? Con cuerdas libres. Entonces, el juego, la idea de practicar con cuerdas libres es, mientras más tiempo pasas el arco sin quebrar el sonido, porque podemos hacer esto. Entonces, ya estamos quebrando el sonido. Tenemos que pasarlo. Y con eso estamos mejorando un sonido. No se imaginan ustedes... Bueno, yo estoy con un violín eléctrico, pero con un violín acústico, practican eso. Tan solo dos semanas van a tener un sonido exquisito y limpio. Otra cosa, voy a estar dando muchos consejos. Ya no voy a estar contando los números de los tips. Porque ya voy a tip número 88. Otra cosa, pasa mucho que cuando venimos empezando, decimos... Estamos tocando y... Queremos tocar estrellita, estrellita, ¿dónde están? Pero pasa que tocamos, nos suena otra cuerda sin querer. Y dicen, ay, no sé por qué la segunda cuerda se mete. No te metas. Uno dice así, ay, no sé por qué no solo suena una sola nota. Hay que entender que de una buena posición lo es todo. Por ejemplo, no sé si ven el codo aquí. Voy aquí a ver, no sé si ven mi codo. Digamos, si estoy tocando en la cuerda re, el codo lo voy a tener recto. Miren, el antebrazo, perdón. Todo el antebrazo lo voy a mantener recto. Lo mismo, en la cuerda la bajamos un poquito el brazo. La cuerda mi, lo bajamos más. Estamos haciendo este juego, miren. Este juego. Y si estamos tocando en la cuerda sol, levantamos el codo. Porque yo he visto mucha gente que está tocando en la cuerda mi y está así. Entonces, uno dice, ay, pero ¿por qué sueno feo? Porque esta posición hay que corregirla, ¿verdad? Ya saben que cada cuerda tiene su posición. ¿Bien? Re, el codo, el antebrazo recto. La cuerda la, bajamos un poquito. La cuerda mi, lo bajamos un poquito. Levantamos todo el antebrazo, ¿verdad? Otra cosa. La posición del arco. Yo sé que esta es una de las cosas mucho más difíciles de hacer. Yo llevo, cuando yo llevo ya tocando violín. Yo llevo ya muchos años y todavía practico la posición del arco. O sea, pues. No esta, ni esta, ni tampoco esta. ¿Ok? Esta es la posición correcta. Muchos se van a preguntar, ¿pero por qué esa posición? Para los que vienen comenzando, la posición cumple mucho, muchas cosas. Cumple equilibrio, fuerza. Con este dedo, aplicamos fuerza. Si vengo yo, aplico. Miren el espacio de las cerdas y la madera. Si vengo yo con el dedo índice, aplico fuerza. Se hace chiquito, ¿verdad? Yo cuando estoy aplicando, aquí estoy controlando volumen. Con estos dedos, estoy controlando el equilibrio, ¿verdad? El movimiento. Por ejemplo, este dedo da un toque como de elegancia, ¿verdad? Pero en sí también es parte del equilibrio. Porque si vengo yo, quito el meñique, el arco se me cae. Por ejemplo, aquí. Mira, por ejemplo. Si quito el meñique, se me cae. Igual, si quito el dedo índice, también se me cae. No digamos estos tres dedos, ¿verdad? Se nos va a caer. Entonces, es muy importante mantener esta posición. Hay un ejercicio que yo pongo que le llamo la araña. Hago esto, mantengo la posición. Y voy subiendo. Sin la ayuda de la otra mano. Espero estén copiando. Porque esto le va a servir para toda la vida. No voy a estar así. ¡Ay, ay! Es que me olvidó copiar. No, no. Espero estén copiando. El ejercicio de la arañita es haciendo esto, manteniendo la posición. Sigo. ¡Stop! Si ven, mantengo la posición como que si estoy agarrando, sosteniendo el arco. No voy a hacer, no voy a subir así. ¿Ok? Subo así. Después de que hayamos llegado hasta acá. Esta es la parte más fácil. Ahora toca regresar a pura gravedad. ¿Vien? Manteniendo la posición. ¿Vien? Y paro. ¿Vien? Entonces, vamos a ir hasta aquí porque si me tardo en llegar, se van a ir algunos minutitos. Entonces, esto, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a agarrar fuerza en los dedos. A veces estamos tocando y los dedos se nos caen. O nosotros, por querer agarrar más fuerte, terminamos agarrando el arco así. O yo veo muchas personas que agarran el arco así también. No. El dedo, el dedo gordito, tiene que ir en esta parte. Aquí atrás. Miren. Luego ponemos el dedo índice. Estos dos dedos en las nueces. Y el meñique en el tornillo. Y esta es la verdadera posición. Porque esto hace que el dedo se ponga más tenso. Entonces, con una buena posición de este brazo y apuntando bien a las cuerdas, va a tener un sonido exactamente hermoso, bonito y limpio. Muchos dicen, ah, pero es que si aprendo a vibrar, voy a sonar más bonito. No. El vibrato no lo es todo. El vibrato solo es un adorno de más. Que eso se ve más adelante. Yo todavía sigo aprendiendo vibrato. Le digo que hay cosas que todavía se aprenden. Porque a veces uno se acostumbra o uno se quiere acomodar. Esa es la palabra. Uno se quiere acomodar. No, siento que mi vibrato suena más potente así. Entonces, el vibrato no lo es todo. Lo que es todo es la precisión y la articulación. Ya aquí ya estoy hablando de esa mano, de la mano izquierda. La precisión y la articulación es, como quien dice, la seguridad de los dedos. Por ejemplo, si hago esto. Tal vez en la llamada no se escuche mucho. Pero cuando ustedes estén practicando violín sin tocar acá, tratan de hacer esto. A modo de que los dedos se nos vayan. Correcto. Que suene la nota. No sé si la videollama se escucha. Pero si ustedes lo practican, se va a escuchar que el golpe, el tapping del dedo. Esto se llama tap. El tapping del dedo va a reproducir la nota. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si toco una escala, por ejemplo, lo voy a hacer así. Ahora voy a tocar la escala. Se escucha limpio. Con una articulación muy segura. La articulación te hace que eso no es más seguro. ¿Verdad? Hay mucha gente que toca. No está bien tocarlo lento, pero se escucha como que no queremos apretar. No queremos que nos escuchen que estamos tocando mal. No, seguro y fuerte. Se escucha muy bonito si no es el vibrato. El vibrato es extra. ¿Verdad? Si ustedes se... ¿Cómo es la palabra? Se concentran. Se concentran. Muchas gracias. Se enfocan en estudiar afinación. Estudiar articulación. Estudiar rapidez. Rapidez. Con un metrónomo. Yo sé que es muy aburrido. Yo le digo, yo no tengo paciencia. Es una de las cosas que yo... Ay, practicar este sol y violín lento. Pero ahí me toca. Si ustedes saben ustedes, si estudian un pasaje con metrónomo, les digo, les soy sincero, en una hora sacan ese pasaje. Yo los he comprobado y los he comprobado con mis alumnos. Porque les pongo cosas difíciles y dicen, ay, ¿cómo voy a sacar eso? Se saca todo. Comenzando desde lento, lo más lento. Después de cinco en cinco, ya vamos subiendo. Después no te vas a dar cuenta que ya lo estás tocando rápido. Y yo estoy tocando rápido. Entonces ya va a haber una mejora. Ya vas a mejorar un montón. Vas a haber mejorado la precisión, los dedos, la entonación, la afinación, la posición del arco, postura. Entonces ya vamos a tener un gran avance. Muchas personas no le prestan mucha atención a eso. Ay, eso lo va a hacer después. Ahorita quiero estudiar. Quiero estudiar. Pero se enfocan en estudiar eso y no se enfocan en estudiar escala. Estudiar cuerdas libres. Si ustedes estudian todas esas cosas, van a ver que los temas o los solos de violín, los arreglos, los van a sacar mucho más rápido. Si ustedes practican con el metrónomo también y le van subiendo la velocidad, van a mejorar mucho. No se imaginan lo cuánto. A mí me lo han dicho. Yo antes no quería. No, yo no creo. Yo no creo eso. Pero ya después, no, yo creo que cuando yo empecé a ver a mis compañeros que estaban subiendo el nivel, yo dije, no, yo me tengo que poner las pilas. ¿Verdad? Entonces, ya empecé a estudiar con metrónomo y a dejar el vibrato de último. ¿Verdad? Ya después, ya desde que ya tengo todo ya enfocado, ya viene el arco, viene la afinación, ya me enfoco en el vibrato. El vibrato, hay muchas maneras de hacer vibrato. Pero la más fácil, la más fácil es, yo uso una combinación de brazos. Podemos decir, una combinación de brazos y muñecas. Pero el de brazos es como que hago esto, haciendo eso. ¿Verdad? Estoy moviendo el brazo. Entonces, lo hago más chiquito. El movimiento lo hago más chiquito. Es como que si tuviera, ¿cómo se llama eso? La gente que, como, Parkinson, creo que se le dice. Es como, imaginemos que tenemos Parkinson. Le tiembla la mano. Entonces, tratemos de hacer. Ahora, cuando estamos haciendo el vibrato, procuramos tener fijo esto. Porque estamos moviendo el violín. Si estamos moviendo el violín, va a pasar esto. Se nos va a mover el arco. Va a temblar. Entonces, se va a escuchar como que el violín tiene, están nerviosos. Entonces, si tenemos seguro esto, bien agarrado, y aplicamos el vibrato. Ahora, una recomendación. Un vibrato exagerado. Yo he visto muchos violinistas que dicen, ah, quiero que sea más exagerado. A veces se escucha muy intenso. Hay que controlar el vibrato, depende de la canción. Por ejemplo... Como es una canción lenta, hay veces que hago vibrato un poco fuerte. O hay veces que hago vibrato suavecito. Entonces, es de controlar. No todo tiene que ser... Se escucha como... Está temblando, está temblando. Se ve muy intenso. Pero si usamos el vibrato lento, no mucho. O sea, lento, depende de la canción. Depende del tiempo de la canción. Pero lo que me refiero es no usar un vibrato tan intenso y se va a escuchar muy bonito. Yo lo que hago es... Este truco le va a servir mucho a algo que yo entendí. Me costó entender que primero usamos la... Pronunciamos la nota. Y cuando estamos a mitad del arco, usamos vibrato. Por ejemplo... ¿Otra vez? Se escucha... Este truco, ese tip, yo lo descubrí con la voz. Y escuchaba que la gente cantaba. Y por ejemplo, la gente no va a cantar... Yo te busco... Se escucha muy intenso, ¿verdad? Cuando comenzamos a usar la nota con el vibrato y un solo. Sino que esperamos... Yo... Usamos la nota y después vibramos. Como habíamos dicho, el vibrato es un adorno. Además, es un adorno al que lo estudiamos al final. Primero es el sonido. La precisión, la articulación, la afinación. La posición, ¿verdad? La seguridad, todo de memoria. ¿Verdad? Y por último, va el vibrato. ¿Verdad? No sé si tienen algunas preguntas. Sí, fíjate que de hecho hay algunos que han estado levantando las manos, pero... Ok, ok, ok. También está el chat. Si quieren escribir ahí, pueden escribir la pregunta. Ok, está bien, está bien. Mucho mejor. No sé si... Ahorita, lo que yo hablé, me centré mucho en los chicos que vienen comenzando, ¿verdad? Entonces, si quieres que ya comience con los chicos que vienen avanzando, o... Sí, fíjate que de hecho, fíjate que de hecho lo que estás diciendo es muy importante porque siempre les he dicho a ellos el sonido. O sea, siempre que aprendan a escuchar si es mí que suene a mí, ¿verdad? Obviamente, y siempre antes de tocar afinado. O sea, siempre el violín que esté afinado es posible. El vibrato nos oculta la desafinación. A veces uno dice, ah, yo voy a aprender a vibrar para que nadie se dé cuenta que tocó desafinado. Aprendamos primero a tocar afinado y después usamos el vibrato. ¿Verdad? Ya mira una carita ahí riéndose. ¡Ja! Sí, fíjate que también, o sea, decías algo muy importante y yo también siempre se los he dicho de que un buen agarre, una buena postura y cosas que nos están diciendo es muy importante porque fíjate que de hecho tengo otro grupo donde están intermedios. y la mayoría como que aprendió por aprender en videos de YouTube o cosas así. Y la importancia de poder tener un maestro, ¿verdad? Que siempre esté diciéndote, no, es que lo estás agarrando mal, no es que lo estás haciendo mal, no es que estás haciendo esto mal, cosas así que al final cuando uno aprende, va aprendiendo y va aprendiendo sin darse cuenta que lo está haciendo mal. Y cuando ya hay alguien que le dice, así no es, a veces cuesta un poquito más corregirlo, ¿verdad? Pero es muy importante que ponemos en cuenta lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y creo que ahí ya hay algunas personas que han estado escribiendo. Solo un pequeño tip, un pequeño tip. Yo sé que tú les estás enseñando, pero les recomiendo. Eso está en cualquier lugar, en cualquier lado de internet, en YouTube, en Google, en Facebook, hay libros gratis. Aprendan a leer partituras. Ustedes, muchos dicen, ay, pero es que yo quiero enseñar, pasame las notas, yo quiero sacar la canción ahorita, ya, ya, ya. No, aprendan a leer partituras. Si ustedes aprenden a leer partituras, van a sacar todo, de todo. Si buscan el Titanic, ahí está el Titanic en partituras. Buscan M aquí, de Genesis Campbell, ahí están las partituras. Pero dicen, ay, aquí no sé la partitura, me va a costar sacar la de dedos. Pero si estudian, aprenden a leer partituras, sacan las cosas de volada. Una buena lectura sacan, y eso solo es de práctica, practicar. ¿Verdad? Ese es un buen tip. Que lo tomen mucho. Fíjate que, de hecho, con los principiantes ya empezamos a hacer ejercicios ya leyendo una partitura. O sea, aprendiendo a identificar, por ejemplo, mi, la, re y sol, que son las cosas que estamos haciendo al aire. Muy bien, sí. Ya les empezó a poner ejercicios de arqueo para poder, para que ellos empiecen a leer, a identificar y el conido, obviamente, ¿verdad? Correcto. Pero eso es con los principiantes, porque hay preguntas que han estado haciendo también como para personas ya un poquito avanzadas. Pero con los principiantes, considero que todo lo que has dicho está súper. y es como que viene a reforzar lo que hemos estado viendo y para que ellos vean la importancia de alguien que lo está diciendo, que ya lleva muchos años tocando, ¿verdad? Correcto. Entonces, por favor, tomémoslo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, con las preguntas, dice... Ah, sí. ¿En cuánto tiempo se aprende a tocar con vibrato? Se enfocan más en vibrato, ¿sabes qué quiero aprender? Aprendan primero a tener un sonido bonito, limpio, afinado. No saben que el peor enemigo de un violinista es la afinación. Es la afinación. Es cualquier violinista, hasta el mejor violinista, me dice, desafina. Ah, y me desafiné, pero ni modo. Voy a practicar esto más tarde para mejorarlo. Practique afinación. Contestando, pero contestando la pregunta, depende de cuántas, de cómo usan las prácticas. Puedes practicar el vibrato, digamos, si en tres semanas vas a tener un vibrato más o menos, medio pronunciado, ¿verdad? Yo digo que en unos tres meses logras tener un vibrato muy bonito, ¿verdad? Pero también considero que depende mucho de las horas de estudio que te dediques. Correcto, correcto. Es lo que decía, depende mucho de la práctica, cuánto tiempo practicas. Si practicas una vez a la semana, ese vibrato va a salir en tres años. En tres años. Si practicas, si practicas, día y por medio, más o menos, digamos que en un año. Pero si practicas, si practican todos los días, agarran ese violín como que si fuera Snapchat, como que si fuera Instagram, como que se fueran TikTok, ¿verdad? Facebook, agarren el violín como que si fuera eso. Ajá, es cierto. Miren, la música es divertida. Traten de ver la música. Yo sé que muchos estresan. Dicen, ay, no, yo ya no quiero practicar porque yo me estreso ya. Voy a ver TikTok. Miren el violín como una manera de desestresarse. Si la miran de esa manera, se van a enamorar, van a practicar mucho. Ojo, es muy importante también. No solo trata de... Hoy practiqué cuatro horas. Yo creo que ya voy a mejorar. No, también depende cómo practicas. Hay maneras de estudiar. Hay gente que estudia mal. Hay gente que viene, voy a leer tal canción. Lo hizo rápido. Entonces, tal vez, si lo tocamos lento. Después, más rápido. Enfocándose en la afinación. Sigo abajo. Ay, no. Ahí desafiné. Entonces, es practicar bien eso, parte por parte. Yo lo que... Ya vamos a ir a los comentarios. Yo lo que hacía cuando estaba en la escuela de música. Yo practicaba en tres horas. Tres horas, una pieza. Cerrar. Es la parte más difícil. Siempre comienzo por lo más difícil. Después, en la segunda hora, estudio la... La técnica. La técnica que voy a aplicar en esta canción o en esta pieza. En la tercera hora, trato de practicar lo más fácil. Siempre váyanse por lo más difícil primero. Porque si sacan lo fácil primero. Y ya después con lo difícil. Y ya, no. Ya llegué con lo difícil. Hasta ahí voy a llegar. Entonces, ya estudiaron mal. Entonces, estudien siempre por lo más difícil. Estudien lento. Con metrónomo. Y eso le va a llevar mucha seguridad. Y van a tocar mucho mejor. No sé si podemos pasar a las preguntas. Que veo algunas preguntas ahí más avanzadas. Hay otra que dice. ¿Qué podemos hacer si afinamos el violín? Y al momento de tocar, se desafina. Ok. Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que hago en las clavías. Yo desarmo el violín. Desarmo el violín. No sé cómo le dicen ustedes en water. No sé si es la misma palabra. La tiza. De pizarra. Tiza de pizarra. No sé si me entiendes. El polvizo. Ah, ok. Esa es. La tiza. Lo que hago es que pinto la clavija. La pinto. La pinto. La pinto todas. Y después lo meto al violín. Y eso hace un efecto que las clavijas se pongan duras. ¿Verdad? Ya no se van a estar aflojándose. Ah, es cierto. Yo sé que este dios está afinando. Las clavijas se bajan. Ay, no está ahí. Afinando. Y se vuelve a desafinar. Entonces, hagan eso. Consigan una tiza de pizarra. Y zafen la clavija. Y lo pintan. Como es madera. Lo pintan. Y después lo meten al violín. O sea, primero tienen que quitarle las cuerdas, obvio. Quitar la tiza. Y quitar la clavija. Y lo pintan. Y después lo meten. Y normal. Solo lo socan. Hagan esto. Cuando van a afinar, apreten la clavija hacia adentro. Para que la clavija esté más segura. Si la clavija está un poco salida, va a estar floja. Entonces, hagan esto. Soquen esto. Soquen. Y después ya afinan. Y al violín no se le va a estar desafinando. Sí, también algún consejo que yo siempre he dado. Es de que, por ejemplo, la brea. También a veces lijarla un poquito. Suelta el polvito, ¿verdad? Si en dado caso no pudieran conseguir. Y se le puede echar un poquito, ¿verdad? O a veces también es bueno lijar un poquito las clavijas. A modo de quitarle lo liso. Porque a veces están demasiado lisas. Y por eso es de que no traba, ¿verdad? Correcto. Pero bueno. Fíjate que hay otra que dice... Perdón, 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 perdón. Otra se me olvidó explicarle. No sé si ustedes ven la colocación de las cuerdas. Ajá. Si ustedes la colocan de esta forma. Así bien ordenadita. Eso influye mucho. ¿Verdad? Si la enrollan así. Un relajo. Como caiga. Ajá. Ahí, un relajo así. Entonces se le va a esa. Sí. Tensión. Tiene que estar bien amarradita. Pues sí, ya puedes seguir a la siguiente pregunta. Ok. Dice, buen día, yo hago vibrato. Pero cuando cambio el sentido del arco en uno del vibrato. Se escucha ese cambio de arco. Me gustaría saber cómo solucionar ese cambio de arco. Y que no se escuche ese corte en uno del vibrato. O sea, creo que ella dice que cuando hace cambio de arco, ¿verdad? Ajá. Y hace el vibrato. Se escucha el cambio. Pasa algo. Lo que yo les decía al principio. Lo más pesado del arco es esta parte. ¿Verdad? Entonces nosotros nos confiamos en este peso. Pero cuando vamos hacia arriba, ya nos quedamos con la parte más débil. Entonces lo que hay que hacer es, obvio, estudiar, practicar, perdón, practicar lo de la arañita. Ahora, hay otro ejercicio también de arco. Ahí la solución está en saber agarrar el arco. ¿Verdad? Hay otro ejercicio que yo hago eso. Teniendo la posición, haciendo esto. Moviendo el arco. Haciendo esto. Mantengo la posición. Porque de esta manera ya tengo un arco seguro. Y entonces cuando estamos en la punta. Aquí, ¿qué hacemos? Con el dedo índice aplicamos un poquito de presión. Por ejemplo. Y aquí voy a aplicar presión. Aquí ya el sonido ya se hizo suave. Entonces lo que hay aquí es mantener el mismo volumen aplicando presión con el dedo. Lo mismo. Y cuando voy hacia arriba. Ya medio suelta la presión del dedo. Entonces si haces eso. Que suene el mismo sonido. El cambio de arco. Vas a poder hacer un vibrato. Recordemos que manteniendo bien el arco. Porque el vibrato. Estamos moviendo el violín. Entonces. Teniendo bien. Sujetando bien. ¿Verdad? Ya no se nos cambia el sonido. No sé si eso responde a la pregunta de ella. Pues supongo que sí. Porque también fue lo que yo entendí. Pero si no. Ahí puede volver a. No sé si los que han levantado la mano quieren preguntar algo. Yo he visto que no estaba levantando la mano. Ahí pueden encender su micrófono y pueden hacer la pregunta si gusta. Pero de ahí dice. La siguiente pregunta. ¿Nos podría hablar sobre las diferentes técnicas aparte del vibrato? Oh. Ahí está. Ahí sí. Son un montón. Pero esta pregunta está muy buena. Está muy buena. Por lo menos las básicas. Las que más se ocupan. Sí. Por ejemplo. Casi toda la técnica está acá. ¿Verdad? Hay técnicas. Golpes de arco. Estacato. Que. Estamos. Como saltando. Estacato. La palabra lo dice. Salta. El estacato se usa mucho en las alabanzas de. De vencer. Por ejemplo. Estamos. Estamos usando mucha rapidez. Y esa rapidez hace que el arco. Rebote. ¿Verdad? Entonces. Ese es el estacato. Es como que. Es como que. Punteamos. Como que la mema ahí. Ta. Ta. Está. El legato que es. Es como. A puro brazo. ¿Verdad? Ta. 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 Hay otra técnica también. Para tener un mejor desenlace con el arco. La muñeca. La muñeca. La muñeca. La muñeca. La volvemos. La volvemos. La volvemos a hablar así. O sea. Me explico. Si estoy en esta parte. Si subo. El arco de la muñeca tiene que estar así. Así como. Toda la muñeca. Si. Bajamos otra vez. Miren. La muñeca tiene que estar. Hacia arriba. Y si hacemos. Tenemos que estar haciendo esto. Como. Como. La cola de un pescado. ¿Verdad? Eso hace que. El arco. El arco vaya en dirección. Derecho. Para que muchos que hacen esto. Pasean todo el arco. Por todo el violín. Entonces. Hay que tratar de. Esto hace que. Si hacemos este movimiento. Esto hace que el arco. Vaya recto. ¿Verdad? No estoy haciendo esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es una muy buena técnica. Que le va a ayudar mucho. Obvio. Tener también seguridad. Y tener un sonido más limpio. Pero si. Hay muchas técnicas. Pero la que pueda decir. Si. Que pueda ayudar. Para el que viene empezando. Es el sonido. Si. 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 Si está. Por lo menos. La que preguntó. Es que mira. Es que son varios. Que a veces se me olvidan los nombres. Pero esas técnicas. Las vamos a ir viendo. Poco a poco. ¿Verdad? Muy bien. Y explicando un poquito más a detalle. Pero si hay un montón. Perdón. Pero por lo menos las básicas. Son esas. ¿Verdad? Dice. ¿Nos puede explicar más sobre las partituras? Ok. No es las partituras. Ahí se lo dejo. Le dejo la tarea al maestro. No. No. Sí. Fíjate que de hecho. Es algo que hemos estado viendo. Entonces. Si está. En cualquiera de los dos grupos. Me puede escribir en privado. Y ya con. Conmigo. Sí. Conmigo. Es fácil. Le voy explicando. Porque sí. Es un tema un poquito. Ajá. Dice. También nos podría explicar un poco. Una respuesta. Tratando de hacer una respuesta pequeña. Lo de las partituras. Como ya había dicho. Eso está. Ahí en YouTube. Ahí en Google. La partitura es. Es como. Es una lectura. Es como cuando estás aprendiendo a leer. ¿Verdad? Entonces. Busquen videos también. Les recomiendo también. Si ustedes quieren. Quieren aprender tal cosa. No esperan. A que maestro. O sea. Suena. Suena feo. Por una parte. Pero. Pero para uno. La intención de uno. Es aprender. ¿No? Entonces. No esperan a que maestro. Les llegue a enseñar eso. ¿Verdad? Y ustedes dicen. Ay. Quiero aprender a. A leer. A leer. Con rapidez. Pero ¿cómo hago? Entonces. Buscan YouTube. ¿Cómo leer más rápido en partitura? Y ahí les sale un infinito de videos. ¿Cómo hacer este tipo de arco? Y sale. ¿Cómo? ¿Cómo? Tocar afinado. Sale un montón de cosas. ¿Cómo aprender a hacer vibrato? Lo que muchos quieren hacer. Ahí sale un montón. Entonces. Traten de. Buscar que tengan ese hambre. ¿Verdad? De aprender. ¿Otra pregunta? Sí. Yo pienso. Pienso que también. Lo principal. Por lo que hablábamos anteriormente. De tener un maestro. Porque a veces uno no sabe. Y uno solo se mete. ¿Verdad? Correcto. Entonces también para aprender eso. Hay un proceso. Que empezar de lo mínimo. A lo máximo. ¿Verdad? Para que después no se vayan a desesperar en medio de él. ¿Verdad? Sí. No estoy diciendo. No estoy diciendo que se puede aprender. Se puede aprender sin maestro. ¿Verdad? Puedo tener un maestro que te esté encaminando. Y mire maestro. La vez pasada estoy aprendiendo eso. Pero me cuesta. ¿Será que tienes una manera más fácil de poderlo practicar? Entonces ya el maestro. Ah, sí, sí. Mira. Estuviste practicando el estacato. El estacato. Se hace así. Se hace así. Se hace así. Entonces. ¿Verdad? Es muy importante que compartas lo que te interesa aprender también. Compartí con el maestro. Claro. ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere preguntar algo. Creo que es. Roxana. Silvia. No sé si quieren preguntar algo. Ah, bueno. Y de ahí siguiendo dice. Nos puede explicar un poco mejor a qué se refiere. Que debemos estudiar más la pintación. Ok. Pues repito. El violín es como la guitarra. Todos conocen una guitarra, ¿verdad? Han visto que la guitarra tiene unos cuadritos, ¿verdad? Donde tocamos, ¿verdad? Ahí ya está la nota ya puesta. Ya sabemos que ahí está un re. Ya es como el piano. El piano en la tecla. Dos sostenidos. Los sostenidos son las teclas negras. En el violín no. En el violín no tiene guía. Entonces, ¿cómo voy a saber que este es un do? Y que este es un do sostenido. Por medio de las escalas aprendemos afinación. Entonces, venimos. Hacemos. Tenemos que entender que en una escala mayor tiene que sonar feliz. Entonces, la escala. Si tocamos esto. Se escucha como que tocó notas incorrectas. Tocó. No sé qué tocó, pero tocó súper desafinado. Entonces, hay que entender eso. Pero, practicando una escala, hay que tener en mente que la escala mayor tiene que sonar feliz. Entonces. Ah, muy bien. Porque al tocar afinado, aprender a tocar afinado con las escalas. Cualquier canción que toquemos se va a escuchar entonado. Concuerdo con la base que está haciendo el pásbol, el piano, la guitarra. Porque si, digamos, tal canción está en re mayor, tienes que tocar las notas de re mayor. O sea, no a lo que yo quiero tocar. Yo quiero tocar aquí. Entonces, es muy importante la afinación. Que estén en concuerdo con la tonalidad. Las escalas ayudan mucho a eso. Sí, también algo muy importante es de, fíjate que me pasó ahorita que estamos hablando de esto, de que con los que estaban un poquito intermedios y avanzados, empezamos a aprender a improvisar, ¿verdad? Entonces, parte del ejercicio, de la tarea, era que mandaran el video tocando la escala, por ejemplo. Y fíjate que me di cuenta de que muchos tocan creyendo que lo están haciendo bien, pero lo están haciendo mal. Entonces, al momento de estar haciendo la escala, bien se escucha cuando está desafinado, ¿verdad? Entonces, lo que empecé a hacer fue mandarles audios con las escalas. Y entonces se escuchaba y iban practicando, ¿verdad? Entonces, fueron mejorando bastante, gracias a Dios, la mayoría. Y también es de que, por ejemplo, cuando se está agarrando el arco, también mucho la limpieza, ¿verdad? Porque tienen a que hacen este ruido. Entonces, también cuidar esa parte, ¿verdad? ¿Qué crees? El ruido que ya habías explicado de chocar las cuerdas, ¿no? Sí. Oye, ¿qué crees? ¿Qué va a mejorar mucho eso, la limpieza? Las cuerdas libres. ¿Verdad? Este, te iba a decir algo, pero se me escapó. Se me escapó. Habías mencionado un punto importante que te quería apoyar en eso, pero se me escapó. Pero bueno. Ahí cuando me acordé. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que entonces por esa razón es de que siempre les digo, siempre tocar relajado. Siempre tocar como si le hagan, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que el tonido sea lo más limpio posible, ¿verdad? Ya recordé. Ya recordé. Eso lo que está poniendo a hacer que se graben es muy importante. Hay que, a veces uno dice, ay, yo, el oído capta bonito, pero el teléfono capta otro audio. La otra persona capta otro sonido, perdón. Entonces, es muy importante grabarse. Grávense mucho. Graven, graven, graven. Corrijan. El mejor profesor es grabarse, saber si está afinado, la posición, que tenga una postura elegante, ¿verdad? Sí, por esa razón es de que les digo que cuando mandan el video que se vea bien, ¿verdad? Donde pueda yo ver bien cómo lo están agarrando, cómo lo están haciendo. Y también el consejo es de que se vean al espejo, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no ve y que cuando ya lo está viendo, por ejemplo, en un video o en el espejo, ya es como que, ah, aquí tengo que corregir esto. Ojo, si van a practicar, practiquen de pie. Eso es un error que hasta yo lo hago, pero si practicamos de pie, mejoramos postura, porque estamos ensayando para un culto, para un concierto. En un concierto no vas a tocar sentado, a menos que sea con una orquesta, porque en una orquesta vas a tocar sentado. Pero si tocas en un culto, o un concierto, o un escenario, o cualquier evento que sea, vas a tocar parado. Entonces, uno sentado, uno viene, se acomoda, empieza a tocar, a tocar el corvado, así. Y después cuando tocan parado, tocan con una posición terriblemente fea. Entonces, si ya ustedes se acostumbran a estar recto, miren, elegante, qué bonito. Entonces, se ve a un violonista, es recto y... Entonces, ya se ve aquello, aquel corte, ya la persona dice, wow, qué violonista. Tiene una buena posición. Este, disfruta la música, toca afinado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ensayaste parado. Yo siempre, a veces que he ensayo sentado, pero las veces que yo voy a practicar, ensayo parado. Tengo un espejo aquí, un gran espejo, ensayo parado. Me veo, me veo, me veo la espalda, me veo, me veo este lado, me veo de todos los ángulos para saber, para saber si estoy teniendo una posición correcta, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Sí, claro. También dicen, aprendí violín en una orquesta hace seis años. Sin embargo, hace tres años dejé de tocar violín y hace dos semanas lo tomé. Sí, tengo una desafinación horrible y he estudiado escalas, pero no veo mejora. Pensaba en ponerle marcas a mi violín, pero no sé quién me recomienda. O que pasa algo, es como cuando hacemos ejercicio, digamos que estamos gorditos, ya estamos llenos de amor, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer ejercicio, ya nos empezamos a poner fuertes, empezamos a salir músculos y todo eso, nos empezamos a ver bien. Pero una vez que lo dejamos de hacer, no vamos a empezar a engordar, ya los músculos van a desaparecer. Lo mismo pasa con el violín. Si tienes, hace tres años tocabas una orquesta y hace tres años dejaste de tocar y lo volviste a retomar, dice, y toca feo, es por eso. Porque dejaste, ya los dedos, ya no están acostumbradas las distancias, ¿verdad? Entonces, eso en dos semanas nunca se recuperó. Eso es, digamos, tres meses, teniendo una práctica intensa en tres meses, vas a mejorar mucho, ¿verdad? Pero solo porque, yo ya, a mí antes me salía la escala, me tiene que salir, me tiene que salir igual como hace tres años, ¿no? Como lo dejamos de practicar, vamos a fallar. Es lo mismo que un ejercicio. Si salimos a correr y dejamos de salir a correr, ya la resistencia es como que, ay, pero si antes corría bastante. Y ahora, lo mismo, lo mismo con el instrumento. Sigue practicando, te recomiendo que sigas practicando y en tres meses vas a tener una línea mucho mejor que antes. Y que tome el consejo, todos los consejos que hemos estado dando desde el inicio. Correcto, correcto. Si es que he acopiado desde el principio. Sí, claro. Dice que Dios le bendiga, mi pregunta para ustedes, ¿puede cualquier persona ser violinista? Y nos recomiendan estudiar violín en grupo o individual. Muchas gracias. Es importante estudiar solo. Porque a veces uno dice, puede ser que se distrae, puede ser, este es mejor que yo y me da pena. Entonces uno tiende a tocar con miedo. Cuando yo estuve en la escuela de música, había cubículos. Bueno, eso en cualquier conservatorio creo que hay. Hay cubículos. El cubículo es como un cuartito chiquito para uno solo. ¿Verdad? Y uno puede hacer el ruido que quiera, puede equivocarse, puede tocar desafinado, lo que quiera. Entonces, esa privacidad es importante. Si tienes esa privacidad, porque no tienes nada de distracción, voy a estudiar lento. Entonces, vas a ir mejorando. Es muy importante estudiar individual. ¿Cuál era la otra pregunta ahí que se me olvidó? Que si cualquier persona puede tocar el viejo. Casi no. Porque depende mucho de las manos. Por ejemplo, si tienes una mano pequeña, en las posiciones de los... Te va a tocar hacer extensiones de notas. Entonces, te va a costar eso. Entonces, vas a... Como que... ¡Ay! No llego la nota. Y entonces, cuesta un poquito. Pero eso solo pasa cuando estamos pequeños. Creo que de un tamaño... Yo creo que ese problema lo tienen mucho las que son mujeres, ¿verdad? Que las mujeres tienen manos pequeñas. Tienen a tener manos pequeñas. Y a veces les cuesta hacer una posición y extender los dedos. Pero sí, cualquier persona puede aprender a estudiar. Cualquier persona puede aprender a tocar, a cantar, lo que sea. Solo es de tener una buena dedicación y va a tener un buen avance. De hecho, con lo que estabas diciendo, de que si alguien tiene las manos pequeñas, también para eso hay violines que son de diferentes tamaños. Correcto. Eso sí es cierto. Es muy importante que se asesoren en ese sentido, ¿verdad? Pero también acordémonos que no todos somos buenos para algo. Entonces, si usted o él está aprendiendo y siente que le cuesta bastante, pruebe otro instrumento porque a lo mejor otro instrumento se le va a facilitar más que uno. También. Correcto. Correcto. He escuchado a muchas personas... Opciones, ¿verdad? Perdón, sí. He escuchado a muchas personas de que, ah, yo tocaba la batería, pero solo me salía dos ritmos, pero por la necesidad de un pianista, ahora soy pianista. Y son monstruos de pianista. Entonces, tal vez el talento era con otro instrumento. Ajá. Sí. Hay otra pregunta que dice, también me pasa que cuando me emociono y toco pasajes rápidos, el violín suena tosco o con muchos armónicos, así tipo ahogado, también el cambiar entre cuerdas. Ok. Lo que había dicho al principio, al tratar de cambiar de cuerda, como estamos tocando, acuérdese del juego del codo. Si estamos tocando en la cuerda re, codo recto. Cuerda al lado, un poquito abajo. Cuerda mi, más abajo. Cuerda sol, arriba. ¿Verdad? Pero si estás tocando rápido en la cuerda mi, con esta posición, vas a tocar sucio. ¿Verdad? Y te va a costar, por ejemplo, si digamos, si toco esto. Toqué la nota y lo hice rápido y limpio, ¿verdad? ¿Verdad? Si escucha limpio. Porque cuando estoy tocando, no sé si se puede ver que yo bajo el codo. O sea, ya, 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 mire, termina aquí y estaba acá. Ya tenía el codo, el codo abajo. Entonces, eso va a ver, va a mejorar mucho. Si querés tocar rápido, está, eh, practica con metrónomo. Practica con metrónomo las escalas. Para que si estás en un arreglo, eh, digamos, si estamos, eh. Dentro de eso, podemos ir haciendo... Entonces, ¿cómo, cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Practicando lento. ¿Cómo hice esto? Entonces, comenzamos lento y vamos subiendo de velocidad y vamos a tener un cambio exagerado. Practiquen. Sí. Sí, perdón. Estar lento. Porque jamás... Un bebé aprendió a caminar gateando. Un bebé no aprendió a caminar corriendo. O sea, que estoy sentado y... ¡Eh, voy a correr! No, no, no. Aprendió a caminar gateando así. Y después se paró y lento. Lo mismo con el violín. ¿Sabes qué es lo que pasa? También depende mucho en dónde estemos agarrando el arco, ¿verdad? Porque van a haber posiciones que se nos va a facilitar tocar un poco más rápido. Si se fijaron, ahorita él lo tocó la mayor parte a la mitad, ¿verdad? Porque le da un mejor movimiento al momento de hacer los cambios. Entonces, si usted está agarrando el arco muy abajo, entonces a veces es muy difícil y va a depender de lo que nosotros queramos hacer, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un partido en mi mente, ¿verdad? Tengo seleccionado. Si quiero tocar algo lento, todo lo voy a hacer casi en la punta. Si quiero tocar algo alegre o rápido, todo en medio. Si quiero tocar algo más marcado, aquí. Por ejemplo, ya no busco mi deleite. Si no han escuchado... ¿Ves? Estoy tocando aquí. Estoy haciendo acompañamiento. ¿Verdad? Todo acá. Y estoy tocando algo lento. Prácticamente aquí, en la punta, porque tiende a no tener mucho peso. Entonces, es más suave, es más dulce. Y aquí en medio. Entonces, ya el sonido es más moderado. Hay un mejor salteo del arco. Si tocamos en medio, ustedes pueden, si quieren tocar rápido, hagan este truco. Soquen el arco. Y ustedes con el dedo, van a buscar que el arco esté recto. Por ejemplo, yo creo que mi arco está como por acá. Como por acá. Si se mantiene recto en esta parte, es que voy a tocar rápido el de aquí. Esta es la parte donde mi arco va a saltar. Cuando va a saltar, me refiero a esto. Miren, estoy tocando aquí, ¿eh? A esta distancia. ¿Recto? Sí. ¿Verdad? Entonces, si ustedes prueban esto, esto es un truco viejo. Si ustedes miren esto con su dedo, ah, aquí es donde voy a tocar las partes rápidas. No sé si hay una pregunta. Fíjate que eso va aportando. De hecho, por esa razón, es que los que están con, los que están en el grupo de violinistas, de principiantes, por esa razón fue que yo les dije que le pusiéramos una marca para que nosotros aprendiéramos a diferenciar estas cosas que ahorita estamos hablando, que nos van a servir la oportunidad. Yo tengo una alumna que ya se acostumbra a tocar todo aquí. Entonces, yo le dije, mira, poné tape, poné marcas, una marca acá y otra marca acá. Entonces, vas a tratar de tocar en medio de estas dos marcas y acostumbrarse a tocar en medio. Hay otras personas que solo tocan aquí. Solo tocan esta parte. ¿Verdad? Lo mejor es usar todo el arco. Si estamos todo el arco, vamos a tener un sonido más fuerte, ¿verdad? Más potente. Las cosas rápidas, obvio, ya la hacemos con un poco un movimiento de arco y en medio. Dice, hermanos, ¿cuánto es recomendable hacer cambio de puente? Ya que he visto que a veces las cuerdas se hunden y eso cambia el sonido. Esa es una muy buena pregunta. Casi, bueno, pues, yo tengo un puente que solo tengo desde desde que estaba desde 2016. No le he cambiado. Todo depende mucho de la limpieza. Si limpias el violín, el puente va a tener no se va a hundir mucho. ¿Verdad? Hay que tener hay que mantenerlo en limpieza, cuidarlo. Si se te cae mucho el violín, obvio, ya el puente se va deteriorando. ¿Verdad? Entonces, pasa, mientras más lo cuidas, no te va a estar tocando o cambiando mucho tiempo. Pero, respondiendo a la pregunta, lo puede estar cambiando cada... Híjole, es una muy buena pregunta. Cada cinco años, diría yo. ¿Sabes qué es lo que pasa también de que depende mucho la calidad, la marca? Porque no es lo mismo comprar un sencillo que es uno de muy buena calidad que le va a tardar bastante, obviamente. Yo, por ejemplo, yo el puente, este puente, porque, por ejemplo, aquí tengo otro puente que es muy alto. Entonces, este puente yo lo uso en convivir en acústico. Cuando voy a tocar violín acústico, yo desargo el violín y lo coloco al acústico, porque la medida de este puente me gusta. Hay puentes que son muy altos y a veces nos cuesta. Esa es otra cosa. Si ustedes sienten que las puertas están muy altas o que el puente está muy alto, ¿verdad? Busquen a un experto que les elije el puente y lo ponga un poquito más abajito. Eso lo puede decir un luthier. Ajá, que lo calibre. Un luthier, sí. Por ejemplo, aquí tengo, déjenme buscar, aquí tengo un puente, mire, voy a poner a la par, no sé si se ve aquí. Ajá. Lo tengo a la misma altura y este se ve más alto que el que yo tengo. Entonces, a veces pasa eso. Eso pasa, es la respuesta en muchas cosas. ay, que toco muy sucio o desafinado, me cuesta apretar, ¿verdad? No tengo una articulación, ¿verdad? Es muy importante la comodidad. Alguien que ya ha podido lijar los puentes y va a tener una mejor comodidad y no se le pasa quebrando también. Sí, hay otra pregunta que dice, buenas noches, hablaba sobre ecualizar el violín, quiero cambiar de violín acústico a uno eléctrico, pero no sé mucho del tema y quisiera que me recomiende accesorios que se deben de utilizar para la ecualización. Ok. Hay pedales, hay pedales. yo te recomendaría, hay pedales digitales, pero para el violín recomiendo pedales análogos. Tú buscas en YouTube cuáles son los pedales digitales y cuáles son los pedales análogos. Los análogos son, es un pedal chiquito especializado en ese efecto, ¿verdad? Un pedal digital es ya una gran cajita, ¿sí? Ahora ya hacen pedales digitales más chiquitos, pero esos pedales digitales vienen distorsión, delay, reverb, ¿verdad? el deline solo ocupa dos efectos, reverb y reverb y delay y podemos poner ecualización. Hay violines como, por ejemplo, como el mío que ya trae para ecualizar. Ecualizo los bajos y los agudos y el volumen, entonces ya mejora mucho la calidad del sonido. Hay otros violines que solo trae tono y volumen y hay otros violines que solo trae el volumen y eso es todo, ¿verdad? Entonces, pueden, pueden, les recomiendo buscar un pedal de ecualizador, de ecualización y es tratar de que el violín no suene muy agudo ni muy grave, sino que tratar de regular eso para que no suene como un mosquito el violín, sino que el ecualizador le va a ayudar a eso. Sí, de hecho, te acordás que hablamos específicamente solo de eso, solo de violín eléctrico, de violín acústico con pedales, cosas así, entonces me puede escribir para mandarle el link y que lo vea completo porque hablamos casi una hora solo de eso, recuerdo una vez pasada. Sí, recuerdo, y eso que fue poquito, el tema de los pedales es un mundo muy amplio. Alguien levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo. Sí, alguien quiere platicar ahí. Yo les bendiga. Amén, amén. Fíjense que mi pregunta es la siguiente, yo tengo el mismo violín que tiene Andrés, pero resulta que yo voy empezando y ni tan siquiera sabía que lo que traía que era el violín que estaba diciendo ahorita que era para ecualizar. el punto es que yo que estoy empezando cómo en qué tengo que poner o no lo tengo que usar o qué para saber. Para empezar, cuando vienes empezando es recomendable comenzar con un violín acústico porque el eléctrico tiene un sonido diferente, tiene distancia. a mí me incomoda tocar con violín eléctrico. Puedo hacer muchas cosas, puedo hacer mejores los golpes de arco, ¿verdad? Entonces, ya con el eléctrico cuesta un poquito más. Entonces, te recomiendo que para empezar es un violín acústico. Ya el eléctrico es más adelante, ¿verdad? Pero, para la ecualización, este violín tiene por ejemplo, ¿dónde están los bajos? Tiene bajos y agudos. Que este medio son los bajos y estos son los agudos. ¿Verdad? Entonces, yo lo que te recomiendo es tenerlo en medio los dos. Al tenerlo en medio está nivelado. Lo que puedes hacer es un poquito subirle más a los medios que los bajos. ¿Verdad? Tenerlo así un cachito chiquitito. No sé si lo así. Sí, amén. Eso sería. Ah, ok. Muchas gracias. Para servir. ¿Alguien más levantó la mano? No sé si quiere preguntar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dios les bendiga. Fíjense que yo tengo el mismo violín también, solo que es que solo porque el práctico lo toca y todos quieren tener el violín. Sí, la verdad es que yo no lo vendía acá en Guatemala y cuando lo trajeron pues yo me empecé a comprarlo por mi nombre, me gustó la forma del violín, entonces yo lo compré y lo empecé a utilizar, pero ya a la hora de digamos del pasar de los meses a mí me dejó de funcionar, yo ya no le, o sea, no me cazaba bien, digamos, la entrada del loop y a mí me dijeron que ya era un defecto de fábrica, lo mandé a realizar, pero no le encontraron nada, o sea, exactamente todas las entradas estaban en buen estado, entonces mi pregunta es de qué otra forma podría utilizarlo, ya que varias veces el cable y no funciona, ok, 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 eso sí está un poco difícil, no, este, como dices, tal vez un error de fábrica, lo que yo, aquí en Honduras yo recomendé este violín a una iglesia que se llamaba, es de la misma misión de la iglesia que yo voy, y ellos compraron varios violines de eso y me fijé que tienen como que lo mismo, entonces ellos en las entradas podemos ver este el jack, el cable normal, tiene aquí un puerto para audífonos y para poner música mientras estudias con audífonos, lo que puedes conseguir es un cable, un cable de audífono y que el otro lado tenga una punta de esto un adaptador no no un adaptador yo tengo un adaptador aquí que un lado sea así y que otro lado sea así y que otro lado sea así lo conectas donde dice audífono lo conectas donde dice audífono y el otro lado que sea cable así ya lo colocas en tu caja directa o parlante de esa manera puede funcionar no tengo ese tipo de cable yo lo estaba poniendo un ejemplo déjeme un segundo o si tuviera tal vez el nombre me ayudaría un poquito para la hora de este este es un cable plug se dice cable plug o puede decir cable o cable de guitarra puede ir a una tienda de música y dice necesito un cable que en un lado tenga que sea cable de guitarra y que en otro lado sea cable como de audífono así no sé si me entiendes si ya te capte como y si quieres probar también antes de comprar el cable trata de probar el con audífonos conectarlo buscate unos audífonos lo conectas aquí y si funciona bien te va a salir muy bien con el cable que te recomendé preguntas por un cable de guitarra y que el otro lado tenga cable de audífonos si hay un hermano puso el tipo de cable un cuarto y en octavo yo te lo preguntar una cosa más yo dije así las especificaciones porque la hermana sirvia para que se le haga más fácil acortarse las entradas pero hay un hermano puso el nombre correcto si alguien levantó la mano buenas noches hermanos buenas noches hermano es un gusto poderlo saludar tenía una pregunta hablaba usted acerca algo de de la velocidad de que primero hay que empezar así como con el metrónomo como lento y luego así pero tengo una pregunta algo que no entendí se empieza primero con lo difícil y luego se dejaría de último lo más fácil ok ahí estás mezclando dos cosas estamos mezclando el tipo de estudio si vamos a estudiar una canción una canción digamos difícil vamos a estudiar la parte más rápida para estudiar esa parte rápida la vamos a estudiar lento así como se estudia si queremos estudiar digamos el M aquí que lleva muchas partes rápidas entonces enfócate a estudiar esas partes rápidas pero cuando lo lo vayas a estudiar estudialo lento primero para entender que tienes que tocar limpio eso practicar lo lento después le va subiendo el metrónomo le va subiendo 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 la velocidad hasta llegar al tiempo que es de la canción y ya sacaste lo difícil así es como habías mezclado pero así es como se hace ok está bien muchas gracias quería preguntarle algo cuando también tenían alguna pregunta cuando tocó una la canción de la iglesia ahí como hizo para sacar esa parte para que le saliera así más rápido pero creo que es con cuartinas correcto sí son cuartinas por ejemplo las melodías ya sea entonces iglesia o m aquí o cualquier canción traten de practicar así verdad después le agregamos las cuartinas las cuartinas son estas entonces habíamos hecho esto y ahora le agregamos le agregamos las cuartinas lo vamos haciendo más rápido le vamos agregando la velocidad practiquen traten de practicar la melodía por ejemplo verdad después le agregan las cuartinas verdad es como que estoy haciendo pero agregando las cuartinas ok está bien muchas gracias otra pregunta no sé si alguien más levantó la mano bueno si no hay otra pregunta que dice hola buenas noches yo solamente quisiera saber cómo tocar y no ponerme nerviosa estando ya en la plataforma eso es una concentración máxima eso es mental hasta yo me pongo nervioso todos nos ponemos nerviosos hasta hasta Genesis Campos se pone nervioso hay mucha gente quiero que salga porque nosotros queremos que todo salga salga perfecto hasta los más grandes artistas tienen 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 nervios porque porque quieren lo que lo que queremos es que todo salga bien y nos ponemos a pensar y si sale mal y si el micrófono falla y si el violín aquí viene a mí solo piensa demasiado no trata yo un truco que yo recomiendo esto sirve para todo para dirigir para cantar cuando están enfrente solo enfóquense en usted mismo imagínense que no hay nadie si me equivoco me equivoco que importa yo voy a tocar para Dios y para él va a ser entonces ustedes toquen otra cosa puede ser pueden tocar y pueden ver la pared no miren el público sino que miren la pared entonces están tocando y automáticamente se va a ver como que ustedes están viendo el público entonces están así tranquilos obvio traten de mantener una así porque si no te vas a ver así serio estoy concentrado no no que relajado disfruta la música verdad no piensen mucho ay me voy a equivocar miren si supieran ustedes yo me paso equivocando en vivo acá rato si van a buscar las transmisiones de la iglesia que yo me congrego hay equivocaciones verdad entonces no se preocupen en tocar excelente preocúpense por estudiar bien eso sí pero cuando van a tocar en público hay que estar relajado hay técnicas de por ejemplo ¿quiénes han visto High School Musical? hay una escena que dice ¿cómo es? ¡más! déjenme decirles que ese es es un ejercicio que las universidades de Estados Unidos las usan no es por por sino que funciona mucho es como que bueno a veces es muy bueno es muy bueno estirarse estirarse relajarse tomar tomar agua tomar un poquito decir ¡ay! voy a tocar bien ¡ay! voy a ser bien y así ya ya una vez una sola vez que ya está en el escenario trate de estar relajado de no estar así ¿sabes? le voy a comentar yo la primera vez que fui de gira con Genesis Campos yo estaba nervioso porque la gente se dio cuenta se dio cuenta que yo yo era el violinista de ella y andaba con ella en la gira entonces la gente miraba un montón de violistas yo al ver un montón de violistas yo decía ¿y si hay un violinista mejor que yo? y se burla de mí o me critica o qué sé yo ¿verdad? entonces yo me ponía nervioso y cuando subía al escenario a probar yo miraba toda la gente no sé si se acuerdan que en en el retiro de verano de 2018 o 2019 que se colocaban todos con la trompeta y con los violines en frente correcto mientras nosotros estábamos probando de sonido todo el mundo estaba viéndome así y así como que y me y me algunos de los que están aquí te estaban más de ver sí y me y me dice el pastor Jorge Hines toca toca algo que llegó tu momento a veces el enemigo quiere atacarte quiere quiere decir que te voy a poner nervioso te voy a poner que 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 pensé que hay alguien mejor que tú que entonces no yo en esa vez dije yo en el nombre de Jesús todo va a salir bien no sé yo y empecé a tocar cerrar los ojos me imaginé yo yo solo en el escenario que nadie molestaba no me nadie que nadie me estaba viendo entonces y empecé a tocar ya ya empezamos a tocar y todo y yo miraba miraba a Génice que Génice saltaba yo la quedaba viendo sonreía entonces ya estaba más relajado ¿verdad? entonces tratan de practicar mucho eso ¿verdad? no ponerse mucho nervioso yo sé que a todos nos pasa pero practiquen eso antes de subir a un escenario relajarse y todo eso y si ustedes ponen en el mando de Dios todo va a salir bien hagan eso siempre ¿otra pregunta? ¿me escuchan? ¿me escuchan? hola yo creo que se están trabando si se escuchan 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 ok pensé yo que Isaac ¿me escuchas? si si te escucho si ok ok igual pues no sé que se fue la señal por un momento pero sí ah bueno pues ¿y qué más? ¿qué otra cosa podemos platicar? creo que alguien más levantó la mano no sé si si quiere preguntar a mí si no seguimos con las ajá yo yo es que eh iban a preguntar también que por ejemplo me pasó a mí que pasé ensayando como quince días tres alabanzas porque esas tres las que me estaban pidiendo a mí y resulta que cuando hubo un ensayo general eh y estaban todos los músicos cuando llegó el que yo tenía que toque solo empecé y toqué como tres cuatro notas y de aquí yo no yo no me asustaba a mí misma y ya no pude seguirme que tengo en no sé si fue cuestión de o de que yo creo que es que yo no me asustaba o es cuestión de porque porque cuando ya en todo 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 el conjunto de la teclado que esto yo no 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 sabía cómo entrar ni en qué momento y me quedé y que si yo había pasado ensayando y me quedaba de memoria y no lo pude estar lo que te pasó es entraste en shock entraste en shock hay hay muchos vídeos como les digo en internet hay de todo busquen internet eso eso es mente cómo dominar el escenario cómo hacer que mis nervios no me estén molestando porque a veces uno dice ay no quiero estar nervioso pero uno tiembla eso es inconsciente entonces los nervios nos ganan entonces busquen les recomiendo que busquen en youtube como ejercicio para estar relajados verdad ejercicio porque de los nervios hacen que se nos olviden las cosas nos pongamos en ridículo pasa de todo entonces busquen en youtube manera de cómo superar los nervios verdad ante un escenario verdad entonces va a salir no necesariamente para músicos sino que salen muchos vídeos para para mucha gente que que se presenta en público entonces son los mismos ejercicios entonces te recomiendo eso también gracias también también lo otro es de que antes de empezar a tocar o a servir también te recomiendo pedirle al señor que te ayude también a poder controlar eso es normal que te pase pues siempre antes verdad pero ya que estés así nerviosa durante porque al menos a mí me pasa cuando voy a empezar a tocar pero cuando estoy ya tocando pues se me va verdad gracias a Dios pero es algo que también te recomiendo pues hacerlo verdad si eso es normal eso es normal como yo había dicho tal vez es el enemigo que nos quiere atacar verdad no dejemos que eso pase entonces confiamos que en Dios confiamos en Dios que todo va a salir bien y como dice la canción todo va a estar bien verdad entonces entonces tranquilo si busquen 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 ejercicios de 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 respiración verdad si se los recomiendo no sé si hay más preguntas o alguien más levantó la mano no sé si quiere mostrar si hay un montón todavía si no sé si alguien quiere preguntar que había levantado la mano quiero agregar algo esto pasa mucho en los músicos ya sea guitarrista bajista pianista violinista cantante a veces mucho siempre va a estar la crítica siempre va a estar la persona que nos esté criticando si no hacemos ay es que no hizo y si hizo ay es que lo hizo esas personas siempre van a estar ahí no le pongan en mente a eso ustedes hagan su servicio a Dios hagan den lo mejor y van a mejorar mucho no piensen no piensen de que esta persona no le gusta como toco y me va a criticar entonces me hago un lado ustedes estén ahí y Dios los va a respaldar y ustedes toquen den todo lo mejor ¿verdad? otra cosa la humildad la humildad porque yo sé yo aprendí a hacer vibrato en dos semanas y ustedes no me voy a creer el mejor violín es el mundo como músico yo tengo a veces yo sufro ese problema todos sufrimos ese problema de la humildad para combatir eso hagan esto mira que en dos semanas practiqué en dos semanas aprendí a hacer vibrato mira que hice esto hice esto trata de enseñar a esa persona ay en serio puchica voy a hacer vibrato mira que yo 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 no puedo hacer vibrato pero lo que sí estoy bueno es tocar rápido ay en serio ¿cómo cómo va a hacer que caigan humildad? lo que yo dije al principio no sé si prestaron atención ¿cuál fue el lema que yo dije? a ver si prestaron atención antes de comenzar es una frase no sé si recuerdan mientras más enseñamos más aprendemos correcto si ustedes yo sé que no son profesores ustedes están aprendiendo pero si se juntan con tu compañerito de clase y compartan mira yo aprendí esto en serio yo aprendí esto mira lo haces así lo haces así yo también entonces están aprendiendo entre los dos están aprendiendo datos entonces eso mejora mucho lo hace un músico humilde un músico experto el músico tiene que entrarle a todo entonces la humildad es muy importante y de esa manera podemos aprender a usar la humildad mucha gente dice ay pero es que esta persona toca mejor que yo y me incomoda porque yo tengo que ser yo tengo que ser el mejor no no todo no todo es una competencia ¿verdad? entonces tratemos de dar lo mejor para Dios sí hay otra pregunta que dice Dios les bendiga ¿qué recomendación podemos tomar en cuenta si nos ha comenzado un dolor en el dedo pulgar que era por mala postura por no calentar o por mucha tensión que aplicamos a la postura? solito se respondió solito se respondió sí puede ser por mala postura o por un porque no calentarse ¿verdad? es como cuando vas antes de ir a jugar fútbol cuando Messi va a un partido ¿qué hace Messi? Messi calienta ¿qué hace Cristiano Ronaldo? Messi ¿qué hace Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo practica estira lo mismo hay que hacer con el violín conozco un chelista él está en Alemania le está sacando su doctorado en chelo creo Oscar Bartales creo que se llama sí Oscar Bartales ya no me acuerdo si era él o no bueno el punto es es que él antes de practicar chelo él estiraba y hacía esto estiraba la espada él trataba de estar lo más relajado posible luego ya que él está relajado venía a practicar cuerdas libres después de las cuerdas libres a practicar en casi una hora en calentamiento ya en la otra hora ya se ponía a practicar ya no tenía de carros ya no tenía esos problemas ¿verdad? y si te duele el dedo fíjate bien en el espejo y está haciendo bien la posición ¿cuál fue el dedo que dijo que le dolía? el pulgar el pulgar ok el pulgar tienes que tratar de que el pulgar esté como en medio otra cosa que la posición que hay un hueco hay un hueco en esta parte es como hacer esto es como hacer esto es exquisito ¿verdad? entonces que hay un hueco cuando estamos agarrando el pulgar si este hueco está ahí lo estás agarrando el pulgar el pulgar pues si tienes el dedo así si tienes el dedo así así le va a doler toda la mano entonces el dedo tiene que estar en medio en medio del diapasón del violín y tiene que ver un hueco miren hay un hueco aquí miren ¿lo ven? ese hueco aquí lo pueden ver el hueco la seña conocida es que ustedes puedan meter aquí los deditos si caen los deditos es que tiene una posición buena ¿verdad? puede ser eso o si no obvio calienta hay que calientar primero que puede tocar ve antes de tocar ¿alguien levantó la mano? no sé si quiero preguntar algo ¿qué tipo de cuerdas usan ustedes o cuál recomienda actualmente uso cuerdas que llevan nylon o algo así ok las cuerdas hay hay cuerdas no recuerdo pero la que no falla nunca en la cuerda es a dadario creo que aquí la tengo no sé si la tengo solo tengo este pedazo aquí está son preludes esta marca de cuerdas tal vez si hago cambio de la cámara se van ver las letras si le pueden tomar el screenshot este juego de cuerdas a mí me funciona mucho es muy bueno no es tan caro ni tan barato tiene que tener un precio medio y es muy bueno y estén limpiando las cuerdas si ustedes limpian las cuerdas les va a durar mucho las cuerdas se oxidan entonces limpien limpien su violín el violín es como un bebé el bebé hay que estarlo limpiando hay que dejarlo caer que no esté sucio que esté limpito un bebé limpio y bien cuidadito así sea el violín hay que trotarlo como un bebé hay todavía muchas preguntas entonces vamos a tratar de hacer un poquito más alguien levantó la mano no sé si mi pregunta es que recomienda para hacer la limpieza de las cuerdas hay líquidos especiales verdad pero yo no me confío yo ya no me confío a los líquidos porque pasa que el líquido como les digo le va quitando ese sonido el sonido el sonido porque hay diferentes tipos de cuerdas verdad entonces esos diferentes tipos de cuerdas es porque en una marca suena más el violín suena más más oscuro o otra marca hace que el violín suene más agudo verdad entonces limpien las cuerdas con un trapito o con una camisa vieja de algodón no le echen nada solo limpien traten de sacarle el óxido por ejemplo yo tengo hace cuando no cambio las cuerdas de mi violín no lo cambio desde el año pasado no lo cambio desde diciembre desde diciembre y miren están casi nítidas eso sí no solo porque yo la yo la la sintio mucho y no solo se trata de que que dure bastante porque porque si si tiene las mismas cuerdas las cuerdas van prindiendo su color también entonces yo lo que recomiendo es que cambien de cuerda cada tres meses cada tres meses es el es el cambio correcto yo porque yo soy bien aseado yo limpio mi guitarra limpio mi violín limpio a mí me gusta el aseo el orden me gusta mucho eso entonces esa le va a ayudar mucho pero pero sí ajá ah perdón sabes que lo que pasa también con las cuerdas de que depende mucho el sonido que uno esté buscando porque por lo que decías de que algunas cuerdas cambian un poquito el sonido entonces es cuestión de gusto el sonido siempre va a estar en la mano derecha siempre va a estar en la mano derecha pues estas cuerdas son cuerdas que no son hay cuerdas mil veces mejor que estas pero estas te dan un sonido medio intermedio o sea vas a sonar bien ¿verdad? entonces son una cuerda buena entonces recuerden el sonido siempre va a estar acá en la mano Christopher levantaste la mano no sé si quieres preguntar algo buena buena noche bendiciones hermano ¿me escuchan bien? sí sí bendiciones quería hacerle una pregunta lo que pasa es que yo uso la marca de las cuerdas algo así no sé si la ubica voy a prender mi cámara para ver si estas son buenas son muy buenas esa está un poquito más arriba que esta es de la misma ascendente creo que se llama ascendente correcto son muy buenas y pues mi opinión es que quiero cambiar de cuerdas y pues ¿qué otra me recomienda aparte esa un poquito mayor? o primero domino esas cuerdas ¿de sentido de esas cuerdas? ¿usted qué opina? yo recomiendo que te quedes con esas marcas de cuerdas y enfócate en tener un sonido fiel una buena afinación como les dije antes no es la flecha es el indio el violín es como la guitarra que la guitarra ya depende mucho de la calidad de cuerda porque con un pedal con un efecto voy a sonar mucho mejor con el violín va a sonar mejor si practicas bien si tienes un buen control de arco si no quieras el sonido tocas afinado con eso vas a tener un buen sonido esas cuerdas que tienes son muy buenas cuando fui a guatemala yo compré esa yo no conocía esa marca cuando fui cuando fui de gira en San Francisco se me reventó las cuerdas y yo pues de necio ahí aprendí yo que hay que andar un respuesto entonces yo dije ay no como le digo a la hermana Genesis que estoy sin cuerdas ya vamos a tocar la hermana Genesis me tengo un problema se me reventó una cuerda ay no y mi hijo ve a comprar cuerdas entonces ya fui con un hermanito un hermano me llevó a una tienda de música y yo y yo miré no había no habían estas cuerdas estaban esas cuerdas ni modo para salir de paso y cuando las puse y yo dije que bonito sonido esas cuerdas esas cuerdas son muy buenas recomendadas muchas gracias profe tengo otra pregunta tengo otra pregunta si hay problemas si mi pregunta es como he escuchado el piscicato y pues mi pregunta es como puedo aprendérmela y como ejecutarla en una pieza entonces usted no habrá piscicato el piscicato para los que vienen empezando o para los demás el piscicato es esto suena como como estilo chino entonces el piscicato es esto la posición es esta colocamos el dedo gordito aquí y con el dedo índice hacemos esto no es como el bajo que el bajo tocan así el piscicato solo se hace con esto escoge una frase por ejemplo voy a comenzar escoge esa frase lo vuelves a platicar y estás y estás practicando esa frase después de que ya te aprendas esa frase seguís con la otra entonces si escoges frase por frase vas a poder aprendértelo de memoria y con la posición del piscicato solo con el dedo índice se maneja pasa algo que el piscicato no es muy pronunciado en el violín solo en algunas partes no es tan necesario es fácil es fácil no es otra cosa de otro mundo que es difícil solo es colocar el dedo gordo aquí y tocar con el dedo índice eso es todo ok muchas gracias muchas gracias hay otra que dice hola buenas noches sobre la partitura cómo saber la velocidad o el tiempo de una melodía ok en la partitura lastima que no tengo aquí partituras en físico déjame ver aquí porque sí tengo partituras en físico en la partitura arriba arriba hay un y tengo muchas partituras así que ok la partitura no tengo aquí disculpe en la partitura en la primera página sale por ejemplo el Titanic el Titanic y a la par en los lados de la hoja sale el tiempo el tiempo de la canción por ejemplo por ejemplo ya les voy a explicar cómo voy a poner una partitura aquí en mi computadora voy a poner en la partitura denme un segundito denme un segundito esa es una muy buena pregunta a ver en lo que estás buscando ahí hay otra pregunta que dice en el violín se calienta si es así qué ejercicios se podrán hacer o qué se debería hacer eso ya lo respondimos los calentamientos que se pueden hacer antes de tocar eso ya no lo respondimos también Christopher que fue lo que se acaba de preguntar el piscicato también dice el trémolo adecuado por favor ven aquí en la pantalla tengo por ejemplo este es el mail el mail de 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 Genesis de Genesis Campos de San Francisco entonces aquí aquí pueden podemos ver está 155 la negra entonces ustedes vienen ponen el metrónomo 155 155 más entonces ese tiempo para saber el tiempo de la canción fíjense en los lados de la partitura eso es tan chiquito ahorita yo lo hice grande si lo hago si lo hago así lejos de lejito se me vea chiquito pero siempre fíjense en la partitura le puedo explicar en la partitura no sé si se ve bien si se ve bien en la pantalla siempre es importante revisar la tonalidad de la canción el tiempo cuántos compases tengo que esperar es muy importante analizar eso para saber el tiempo de una canción va parte del análisis de una canción si vas a leer una canción nueva una partitura nueva lo que te recomiendo es revisar cuántas cuartinas hay cuánto silencio hay qué tonalidad es qué tiempo se toca la canción cuáles son las partes más difíciles eso va parte del análisis musical no solo se trata de que voy a tocar de un solo sino que también hay que aprender a visualizar la partitura otra pregunta hay otra que dice nos puede dar tips para un trémolo adecuado por favor muy bien muy bien lo que recomendaría es practicar esto con la otra mano el trémolo solo se hace con la muñeca entonces nos sostenemos la mano y hacemos esto por ejemplo por ejemplo por ejemplo esta mano que está aquí la sostengo acá no sé no sé no sé a ver esta sostengo mi mano y trato todo el brazo no se mueva sino que solo se mueva mi muñeca ¿verdad? solo la muñeca entonces practicamos esto si ven ustedes solo estoy moviendo la muñeca no estoy moviendo el brazo no que solo la muñeca entonces ¿ves? entonces con eso ya aprendemos a usar la rapidez hacer las cuartinas hacer trémolo eso es trémolo estoy tocando rápido pero no se ve que no se ve que estoy haciendo eso no estoy moviendo el brazo sino que solo estoy moviendo la muñeca ¿verdad? solo tratan de sostenerse en la otra mano que solo se mueve la muñeca para hacer eso que al final el trémolo y las cuartinas son lo mismo depende si en la nota si en la partitura vienen vamos a ver si tengo aquí un ejemplo por ejemplo el trémolo en la partitura sale una nota y sale un signo de trémolo entonces esa nota digamos nos aparece una blanca la blanca dura no perdón la redonda la redonda dura dos tiempos entonces está la redonda y vamos a hacer la redonda pero con trémolo uno dos tres cuatro contando uno dos tres cuatro pero ahora si sale si nos aparece ocho cuartinas uno dos tres cuatro perdón cuartinas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho le voy subiendo la velocidad uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tenemos que ir contando las cuartinas entonces podría decirte que en algunas partes el trémolo no el trémolo y las cuartinas son cosas separadas solo que aplica la misma técnica aplica la misma técnica porque puede hacer cuartina que feo toque esto estoy tocando cuartina pero con trémolo entonces son cosas separadas solo que lleva la misma técnica porque hay cuartinas hay cuartinas rápidas que hace y trémolo es y la de la cortina ok dice maestro cómo aplicar las cuerdas dobles en el violín o una pieza ok parecido les había contado para tocar la cuerda re sostenemos el antebrazo o el codo recto para tocar la cuerda la lo bajamos un poquito ¿verdad? entonces si queremos tocar la y re medio bajamos el codo un poquito ¿verdad? por ejemplo re el codo lo tengo recto el la lo bajo un poquito entonces si quiero tocar las dos cuerdas lo tengo como entre la posición de re y entre la apunta las dos cuerdas tienes que medir esa distancia del codo ¿verdad? y obvio también puedes apuntar a las dos cuerdas ¿verdad? para hacer acordes hacer doble cuerdas ya tienes que tener una ya tienes que tener ya tienes que conocer bien las distancias de tu violín ¿verdad? porque si estamos haciendo acordes estamos haciendo dos notas al mismo tiempo las dos notas tienen que sonar afinadas si no va a sonar como el sonido de un bus ¿verdad? pero ya afinadito ya suena como como el sonido de un tren ojo con eso hay que hay que saber bien hay que hacer el turilín tener una buena afinación para poder hacer acordes y doble cuerdas dice buenas noches hermano lo que me cuesta entender y creo que es algo clave para la música es cuando me dicen está en tonalidad de re no entiendo o sea como haciendo referencia que tal vez no entiende cuando le dicen en qué nota está la canción o que está un poco rara la pregunta porque si te dicen si te sabes la escala te sabes la escala de re mayor vas a saber en qué tonalidad estás si te sabes la escala de do mayor vas a saber en qué tonalidad estás si estamos en la mayor vamos a tocar aleluya estoy en la mayor entonces si estamos en la mayor voy a tocar la escala miren parecido a la canción entonces si te sabes bien las notas de la escala de la bien en qué notas no sé cómo cómo explicarlo un poco de la escala vas a saber en qué nota están tocando los demás si yo creo que también es importante tal vez a veces le dicen a uno está en re está en la y quiere decir que está en la tonalidad en la que se está cantando la canción entonces es importante que sepas la escala de esa de esa nota pues para poder ya sea improvisar o hacer lo que lo que vayas a hacer correcto dice hermano podría dar las notas de lo que tocó no sé en qué parte porque se queda hasta abajo pero supongo que tal vez era lo el tío que si le doy la nota vamos a tardar tres horas mejor me las mandas y yo después las mando al grupo otra cosa si me pueden inscribirme y les puedo darle las partituras porque yo paso un poco ocupado doy clases yo también doy clases de música paso haciendo producciones arreglos musicales porque yo grabo música también y entonces paso ocupado entonces digamos todas las notas a veces que tengo la partitura a veces mucha gente mucha gente me pide hermano será que me puede pasar las notas del canto del Meli de Genesis Campos fíjense fíjense en esto todo esto va haciendo el violín pero quiero secar esto ay no se acerca no pero si lo miran entonces miren todo esto va siendo en el Meli miren estas notas no se repitan miren y les soy sincero poner esas notas en un chat creo que es más corto escribir un saldo no y sabes que es lo que pasa de que a veces también a uno le dicen pasame tal notas y entonces uno tal vez tiene la partitura y uno las mata ¿verdad? pero después resulta que te dicen es que no sé leer entonces ya es como por eso les digo enfóquense en aprender a leer partituras les va a ayudar a tocar de todo mucha gente me dice hola ¿será que me puedes pasar la partitura de Genesis Campos? ¿me puedes pasar la partitura de Ante al Rey de 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 Jorge Hines ¿me puedes pasar la partitura de tal canción? ok yo se las paso se las paso de volar y ya la estudias ya te la sabes pero me dicen las notas me ha llevado un montón de tiempo sí creo que el arreglo que estaban hablando creo que era la de la compostura si no estoy mal entonces si querés me las mandas y yo después las reenvío a los grupos dice profesor yo he escuchado que si tengo un violín de marca baja y le compro por ejemplo unas pirastro a ese violín se escuchan mejor las pirastro son muy buenas son muy buenas esas ya son ya son ya son puertas ya para alguien ya que ya toca la pirastro son puertas más gruesas ¿verdad? yo cuando me gradué de yo cuando me gradué en la la escuela de música la escuela de música que yo estudié no era una escuela así cristiana sino que era una escuela de música clásica entonces la pieza que yo estaba grabando era una pieza top era una pieza que dura 30 minutos era una pieza agresiva necesitaba yo cuerdas gruesas entonces compré esas cuerdas que son muy buenas porque cuando estudiaba estudiaba esa pieza las cuerdas normales esas se me reventaban toditas imagínense es normal que la primera puerta se reviente pero ya no es normal que la cuerda azul se me reviente entonces ya necesitaba un calibre de cuerdas porque por el tipo de canción que me exigen ya es algo más más agresivo y los golpes de arco y así un montón de cosas entonces eso sí alguien preguntó dice donde puedo conseguir un micrófono como el suyo Isaac lo encontré en Amazon pero no sé qué tan confiable sea yo estoy utilizando el Fishman el Fishman es muy bueno la verdad es que sí es muy bueno 100% recomendado donde comprarlo en Amazon eBay y los pueden mandar a pedir pueden a Disney ajá eso perdón eso es el tema del micrófono del micrófono pregúntele a un buen sonidista a un sonidista porque el sonidista le va a decir hay micrófonos que meten ruido hay micrófonos que son muy delicados son muy sensibles entonces el sonidista va a saber un buen micrófono para 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 tu violín entonces si pregunten a un sonidista eso les recomiendo hay un hay un video que había hecho está en el canal de YouTube donde pueden apreciar un poquito más probé tres micrófonos y entre esos estaba el Fishman para que escuchen más detallado entonces ahí lo pueden ir a buscar es el que yo tengo es el que yo tengo este es un micrófono para grabar este micrófono capta hasta lo que el vecino dice entonces entonces este es un micrófono este es un micrófono para para estudio para grabar es para envío si quieren un micrófono para envío ya abóquense a un júntense con un sonidista ya le va a decir le va a ayudar sí alguien levantó la mano no sé si quiere preguntar algo yo otra vez y si no tenemos sonidista no de verdad porque todavía la iglesia está empezando y de verdad que nosotros somos nuestros propios sonidistas o no sé verdad entonces cuál sería la recomendación en este caso mira internet ha hecho que el mundo sea más cercano busquen pregúntele a un músico yo te puedo recomendar sonidistas exacto te puedo recomendar sonidistas sonidistas para que te enseñe a ti busque en youtube aprende aprende qué micrófono es mejor qué micrófono no qué micrófono usar qué consaluzar qué consaluzar qué tipo de cable es el correcto que no puede meter ruido la diferencia de un aprenderse de los tipos de cable en youtube está eso o si no busquen pregunten a sus amigos no sabes de un sonidista que me puede enseñar o algún sonidista que nos pueda ayudar esa es la solución o si no aprende aprender del sonido verdad ok que de hecho también hemos hecho videos de eso y también hay videos en mi canal de cómo igualizar un violín o cosas así como consejos más o menos para que lo puedan ver hay otra pregunta que dice tengo un pedal ribo pero no tengo idea de cómo utilizarlo ahí ya es ribo ribo o rabo no sé sí creo 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 que está queriendo decir un rever pedal de river rever ah ok el pedal de rever es un efecto que simula el espacio de un cuarto por ejemplo no sé si ustedes han visto que las iglesias católicas cuando las iglesias católicas tienen como cuando alguien habla tiene como un eco así oh y el sonido de ustedes sigue sonando ¿por qué? porque el rever fue sacado de ahí fue sacado de las iglesias católicas por sus techos altos el sonido viaja entonces el rever es una simulación de un cuarto o de una iglesia católica entonces para saber cómo funciona un rever si le pones mucho rever imagina que estás en una no en la iglesia católica porque somos evangélicos imagina que estás en un ¿qué les puedo decir? en un túnel ustedes están en un túnel y ustedes empiezan a tocar entonces se va a escuchar como demasiado eco y lo que queremos es que se escuche un colchón por ejemplo le puedo poner aquí voy a poner todo el rever que tengo ¿escuchen eso? se escucha como cuando una iglesia está recién construida y no tiene nada este es el rever queda sonando ahí yo puse todo el rever pero pasa que si yo estoy tocando rápido se escucha un relajo se escucha no se entiende entonces tienes que tener cuidado el rever yo recomiendo un rever suavecito un rever voy a poner aquí la señal conocida es esto para probar un rever no sé si se va a escuchar bien en la llamada pero se escucha y ahí en el fundito se escucha un pequeño rever y eso va a hacer que cuando yo eso va a hacer que cuando yo haga notas rápidas cree un colchón pero si vengo yo tengo todo seco se va a escuchar como crudo si le pongo un rever muy dorado le pongo un poquito más es remoderado procuren no usar mucho rever si y si por ejemplo no sabe usarlo como has dicho en internet hay muchas mucha información del modelo del pedal del river y ahí puede asesorarse un poquito más fuerte porque cada pedal es diferente le voy a recomendar algo está muy bien que estén aprendiendo acerca de aprendan también acerca de los efectos de dónde viene el reverb de dónde viene el delay de dónde viene la distorsión aprendan a a a a buscar qué 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 tipo de consola es mejor qué consola usa Mienza Marcos qué consola usa San Francisco busquen eso aprender acerca del sonido que hace que sea músico que hace que seas músico mejor vas a sonar mucho mejor al entender cómo funciona el sonido sí de hecho en las clases pasadas hemos hablado también de eso entonces ahí puede asesorar para que le pase los links pusieron ahí el cable que estábamos hablando de un cuarto perdón es de un octavo a un cuarto sí y ahí dice la resina tiene que ver con el sonido que da el violín y qué marca recomienda la resina esto tiene que ver con el sonido si se te gasta si se te gasta el violín deja de sonar esto hace que el violín suene trata de llenarlo no lo llenen mucho no están así llenen 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 lo mejor pasenlo pasen así una ahí hay hay pez no sé le dicen resina o pez para que para que saque el polvito hagan esto pero con cuidado porque esto es bien débil golpeen con el arco o con una lija lo pueden lo pueden lijar golpeen la más fina con el arco así y van a notar que lo que yo golpeé se mira aquí como blanco ese polvito yo lo paso y aprovechas todo lo pasado como pocas veces ya porque a veces el exceso se empieza a escuchar muy sucio se empieza a escuchar se empieza a escuchar así se empieza a escuchar como intenso bien bien raro el sonido ¿verdad? entonces lo pongan en moderado y si funciona si hace cambio del sonido si también preguntaron ¿qué es la resina? es lo que acabas de explicar entonces ahí ahí está ahí estamos es lo que le ha sonido al violín ¿cómo se ve en una partitura en qué tonalidad se encuentra la canción? también creo que lo habías quitado pero por lo de las armaduras sí sí eso que el profesor se los enseña doy clases también doy clases también sí de ahí dice profesor una pregunta ¿me podría pasar las notas de la canción? voy a perder la compostura y las DM creo que las las tengo ahí se las puedo pasar sí sí Andrés también él da clases para los que quisieran pues seguir aprendiendo con él ya lo pueden contactar no sé cómo te pueden buscar en tu Instagram pasa algo gracioso que tengo un Instagram con un nombre larguísimo yo no sé qué estaba pensando cuando hice ese Instagram pero me han dado ganas tengo una hermanita me dice ay no cambies de nombre ponete tu nombre normal Rafael Andrés Paz es que lo veo y me gusta se ve original se ve único entonces me pueden buscar como en Instagram tengo Andrés Paz Jazz Violín Guitar creo que no sé si Pablo lo puedes escribir ahí en el chat para que quede pero yo me acuerdo cómo se escribe porque agregue agregue por ejemplo no sé cómo ya sé cómo hacer voy a voy aquí compartir o me lo puedes mandar y yo los comparto en los grupos sí ahí se los se los voy a pasar también por por medio de los grupos les voy a pasar el contacto de él para que ustedes lo puedan contactar ya lo sigo ya mandé el enlace al al grupo de principiantes también aquí estoy ya ahí está ahí nos mandaron también a los grupos también tengo tengo un canal de youtube voy a empezar a subir videos no tengo muchos videos en youtube pero voy a comenzar a subirnos solo busquenme como Rafael Andrés Paz Andrés Paz perdón Andrés Paz ahí en instagram tengo también el enlace de youtube me pueden seguir se pueden suscribir en youtube pero sí en instagram yo publico cualquier canción que estoy en ensayos verdad o ahí me pueden preguntar ahí sus dudas verdad cualquier ayuda que necesiten igual ya lo ya lo mandaron a los grupos y para los los que me están preguntando de qué grupos estamos hablando al principio les había comentado que tenemos unos grupos para principiantes y también tenemos uno de intermedios que es donde yo estoy dando las clases pero si alguien se quisiera agregar por aparte con Andrés pues ya se pueden poner precios y horarios y todo para que ustedes puedan recibir clases sí bueno pues sí yo yo doy clases online también doy presenciales no sé si todos los que están aquí son de Guatemala no sé si hay gente de Honduras verdad yo doy clases online de Estados Unidos de Guatemala de México tengo alumnos por todos lados así que no duden en escribirme y preguntar acerca de la información sobre las clases sí solo hay una última pregunta que dice una pregunta sería entonces la iglesia yo veo que la suben como un tono o no sé a qué se refiere mire hay hay canciones hay canciones que se tocan porque el director no no todos tenemos el mismo tono de voz no todas no todas las personas tenemos el mismo registro o sea hay personas que cantan entonces la iglesia en la menor mi menor re menor en fa menor ¿verdad? entonces ahí toca transportar hay que aprender a transportar sí bueno entonces creo que ya no hay ya no hay más que Dios les bendiga que fíjate que no fíjate que ya no hay ya no hay no sé si alguien más quiere preguntar algo alguien más quiere preguntar algo sí Christopher pero profesor tengo una última pregunta por ejemplo ya hablando en lo espiritual usted ¿qué oraciones hace antes de tocar o comenzando a tocar a practicar o padre toma el control de mis emociones no sé para que padre ayúdame no sé cómo usted ore ahí o qué versículo bíblico utilice yo lo que yo lo que uso yo lo que hago es uso mis propias palabras hay versículos como todo lo puede en Cristo que me fortalece eso es uno te puede dar mucho eso pero a veces puedo usar tus propias palabras pasa que Dios nosotros podemos platicar con Dios Dios nos conoce Dios nos conoce más que a nosotros mismos también entonces nosotros podemos decir Dios estoy algo nervioso y quiero que que el evento de mañana salga mejor pon en tus manos el evento no 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 solo por mí sino que que tal persona reciba al Señor que el del bajo pueda tocar bien el de la batería también dale no no o sea parece broma pero eso ayuda mucho ¿verdad? entonces trata trata de decir tu propia palabra yo recomiendo tu propia palabra si no puede usar oración versículo sí prácticamente que el espíritu te guíe en ese momento ¿verdad? que él sea el que ponga las palabras en tu mente y en tu corazón para poder empezar porque como dice Andrés no es algo que ya esté establecido de que así se tiene que hacer ¿verdad? entonces que te ayude ¿verdad? también preguntaba con respecto a las resinas como las marcas ¿qué marcas recomendás de resina? pues mire yo no sé le voy a ser sincero yo en los pasos de los años no me he fijado qué marca es mejor con cualquier resina le va a ayudar yo me compré esta ni me fijé me la dieron así me la dieron así no dice qué marca cualquier resina le va a servir no importa mucho la marca hay hay otra pregunta tal vez va a ser la última porque ya llevamos un tiempo entonces dice ¿cómo improvisar en los cantos de abogación? ok es muy buena pregunta es larga respuesta el violín había dicho yo traten de que por ejemplo santo santo poderoso no traten de ir haciendo la misma melodía al mismo tiempo que el cantante porque cuando el cantante les diga solo y ustedes hagan la melodía ya se va a escuchar rayada la melodía entonces traten de hacer acompañamiento por ejemplo acompañamiento dentro de la escala de la santo santo es parecido a la base yo voy siguiendo la base de la banda entonces ya después cuando me dicen solo simple no me complico mucho hago la melodía y adentro y adentro de la escala puedo agregar notas extra pero más que unas dos o tres notitas pequeñas aquí aquí la escala ¿Verdad? Pequena nota Por ejemplo eso ¿Verdad? Pueden agregar una nota extra a la melodía Y la escuchar bonito Sí, creo que Ya no hay más Entonces que Dios les bendiga Que bendición poder haber estado con ustedes Haber compartido un poquito Con ustedes, Andrés, gracias por tu tiempo Yo tenía pensado tocar una canción Pero no sé cómo en el tiempo ¿Qué tal? Ah, va, dale ¿Has escuchado el mele, Abigail? Sí, buenísimo Este mele, no saben ustedes Qué tanto me gusta A ver Vamos a ver Si suena bien Ok Solo lo voy a subir un poquito Ahí está Voy a subir un poquito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 seguimos hablando, que Dios les bendiga, nos vemos el miércoles, primero de ellos, con Carlos eso es Carlos es un violinista espectacular métanse díganle a sus amigos que tocan violín, hey mira va a estar Carlos ustedes traten de aprender lo mejor, traten de aprender mucho de Isaac, de Carlos de mí, de sus compañeros, traten de aprender todo, así que los animo, un fuerte aplauso a ustedes bueno entonces nos seguimos viendo, que Dios les bendiga la clase quedó grabada, la voy a estar subiendo y después les voy a estar compartiendo los links en los diferentes grupos si alguien se quiere agregar me puede escribir en privado y ya nos ponemos de acuerdo y si alguien quiere recibir clases con Andrés, también ahí voy a pasar en Instagram y lo pueden contactar, cualquier post que correcto, correcto yo les bendiga yo les bendiga yo les bendiga yo les bendiga a todos yo ahorita voy a hacer maleta tengo que hacer maleta para depelarme no he hecho nada adiós profesor, bendiciones bendiciones, buena noche todos los bendigas bendiciones hermanos bendiciones a todos amén, amén adiós bendiciones, un gusto bendiciones, un gusto igual aquí estamos aquí como que el que se salga pierde profesor Andrés le mandé mensaje por Instagram ahí te voy a contestar papadito ahí te contesto solamente el 3% sobrevivió bueno eso es todo bye bye buenas noches tengo que ir a hacer maleta así que me disculpan si si me si me voy así que cualquier cosa escríbanme y ahí les contestaré adiós que descansen ahí nos seguimos hablando adiós yo les bendiga